Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo la creación de personaje del juego Black Desert MMORPG que ahora mismo está disponible en la plataforma de Steam. En la caja de descripción del vídeo os dejaré el enlace para aquellos interesados en comprarlo. Es un juego que bueno, ahora creo que estaba a 10 euros para comprarlo, no está muy caro. Y si tenéis curiosidad es un buen MMO, bueno, dentro de lo que cabe, para aquellos que se llaman del PVP, de Mundo Abierto y para Voces de Mundo, es un juego que os recomiendo encarecidamente. Hoy os traigo la creación de personaje de uno que a continuación descubriréis, pero seguramente más adelante os traiga otras creaciones de otros personajes, como por ejemplo, creo que ya tenemos grabadas las Sorceress, la Ranger y la Tamer, pues seguramente hagamos de las nuevas clases que hay disponibles. Y aparte de eso, pues lo más probable es que hagamos un directo, probando el juego los primeros niveles, más o menos, para aquellos que estéis interesados. Además ha habido mucha gente que me habéis pedido que lo juegue, que hay muchos en los servidores españoles y que está bastante bien. Así que bueno, lo probaremos, lo probaremos en directo, pero de momento hoy os traigo una creación de personajes. Seguramente eso, más adelante haga la creación de personajes de Valkyrie, de Kunoichi y quizás repita alguna de las clases que ya hay en el canal subidas en la que en cuanto a creación de personajes. Pero bueno, hoy de momento os traigo una que me ha gustado mucho, la he estado probando, la he estado probando, después de haber creado el personaje, la he estado probando en game. Y la verdad es que las habilidades son muy muy bonitas. La Dark Knight, ahí podéis ver. La verdad es que en cuanto a la estética el personaje es espectacular. Pero bueno, más adelante, hombre, creo que estoy creando personajes solamente femeninos, pero más adelante crearé personajes también masculinos. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Por el momento, pues nada, os dejo con la creación de personajes de la Dark Knight. Espero que os haya gustado el diseño que le he dado a nuestra pequeña guerrera. Y ahora nos vemos. 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 con magia. Y ahora, y ahora nos vemos. y ahora, y ahora, y ahora, por aquí, y ahora,